¿Qué fue esta primera experiencia? Y después, como ayer se jugaban dos torneos, en Liga estamos jugando bien, venimos segundos sin perder, pero hubo muchos parates por la lluvia, entonces mucho no se puede jugar, pero yo estoy jugando bastante seguido, casi todos los sábados de suplente y los domingos de titular. Bueno, jugaste en Argentino Junior, hablamos en la previa de un poco de lo que significaba Argentino Junior para el fútbol, ¿qué significa ahora para vos Argentino Junior formar parte? ¿Qué te han contado? ¿Qué pudiste tener de experiencia allí en la paternal y en esas canchas tan lindas que tiene? No, una institución que es más grande de lo que parece, porque vos ves, Argentino no, o sea, ha sacado grandes jugadores, pero no tiene una gran historia como equipo, pero de los predios es de los mejores de Argentina que tiene, yo que pude ir a predios de otro equipo, me di cuenta que Argentino es de los mejores predios tiene y me halló la historia.